Tu hamburguesota de haciendo 30 pechereques, pero se ve buena, ¿no? Al menos si te la entregan aquí como en la foto, vale la pena cada centavo, güey, porque está al puro pedo, güey. Pediste la que viste en la pantalla, me imagino, ¿ve? Sí. ¿Qué tanto se parece acá entre nos? Ah. Ahora sí, bandita, después de todo el desmadre, de toda la parranda que agarramos allá adentro de los camerinos, vamos a descubrir cuál es la comida más barata del Vive Latino, porque se dice que es un festival para la raza, un festival de todo tipo de géneros, todo tipo de gustos, todo tipo de clases sociales, pero yo siento que de pronto nos meten un poco la verga con los precios, así que vamos a ver cuál es la comida más barata del Vive Latino. Aquí me gustaría comprar en todos lados para comprar la comida, pero no, solo vamos a grabar los precios para ver cuál es la más barata, porque nada, si compro aquí, mis santos, en cada puesto nada más, mejor me armó un cabalierno y con todo el malo que voy a gastar en la comida, mejor me armó una rampa para meterla allá de taxi pirata en el barrio, así que solo vamos a grabar un poquito del negocio, qué es lo que venden y los precios, ¿no? Vamos, mis santos. Aquí estamos en Food Truck Cinemax, y tenemos unos precios bastante altos a mi parecer, las palomitas clásicas de 80, nachos con queso de 70, y el queso extra de 30 baros queso extra, hay que hacer una trampa que esté a 3, que esté a 3 solo por hoy, los Hot Dogs de 70, se me hace caro, pero al parecer tiene acto éxito, porque no deja de pasar la gente y comprar ahí, se ve que al vive latino la banda viene con sus ahorros, con harta lana, como que rompen el cochinito, y ponen en la mesa todo el dinero que juntaron en el año. Pues aquí andamos en un carrito, que se llama Gatos, que al parecer vende tortas, y otro tipo de alimentos, vamos a ver a qué precio están, mi gente. ¿Tú eres el de los tacos, canal? ¿Qué tal? ¿Le puedes decir a la banda, cómo están los tacos, todo lo que vendes, por favor, y a qué precio tienen? Hola, bienvenidos, estamos en la estación de Gatos de Fruit Truck, vendemos tortas del Pastor, pepitos de arrachera, es lo único que vendemos, y pepitos veganos. ¿Y alrededor de qué precio tienen? 135 pesos. ¿La torta? Exactamente. Aquí viene en combo, es un paquete grande, te los muestro, mirá bien. Es la que comimos, mi May. Está buena. Está buena, pero comimos una como de Pastor, sí, también es aquí. Ah, huevo. Es la misma. Y es el pepito de arrachera. ¿Esa? ¿Cómo está? 135 igual el combo. Va, va, va carnalito, muchas gracias, Muchas gracias, aquí en Galos, 135 el combo completo, mi May. Que yo, si me dijeran, ¿qué prefieres? Unas palomitas y un chesco, o un combo de estos, de torta y doritos, ¿qué dices, mis santos? Alimentarnos más chido, ¿no? Y ahorita veo la sed con que me la bajo, pero primero el alimento bien recio, hueé. 130 te sale mucho más barato aquí, tu torta y tu combo, que las palomitas y tu chesco, allá en el Cinemex, papi. Aquí también en este lado tenemos combo burritos y combo de tacos, haciendo 30, en este lugar, déjame ver cómo se llama, los burros tacos, hueé. Todo está de 130 al huey, lo que agarres está de 130 pechereques, para que ya se vayan dando una idea de cómo es los precios de este lado, hueé. 130 pechereques, si ustedes traen para comer nada más 50 baros, mejor regresen a su casa, tomen el metro Etiopía, y ahí van a encontrar algo de ese precio, porque aquí todo está arriba de los 100 pechereques, desgraciadamente, ¿no? Ahorita más adelante, ya entramos en confianza, le preguntamos a los del lugar, ¿por qué nos cobran tan caro el alimento, ¿no? Porque sí está haciendo que está un poco manchadón, la neta. Ya entramos aquí en la Guillermina, y aquí es esos lugares que está un poquito, unos pesitos más abajo que los demás, nos encontramos la horna de tacos de Cirlón, de 125 pechereques, 200 gramos de Cirlón, cebolla asada, tortillas de maíz y guacamole, 125 pechereques, y la gringa de Cirlón, que son dos tortillas de harina, Cirlón, queso manchigo, oaxaca y guacamole, a 90 pechereques. Ustedes, solamente si son muy pendejos, compran unas palomitas, en lugar de una gringa de la Guillermina, ¿no? La neta, güey, que está muy chido, se ve muy rico, güey, y ahorita de todos los lugares que estamos visitando, les voy a enseñar cómo está todo el cotorreo, cómo lo preparan para que ustedes se antojen, y este video no es para ver cuál es más chingón que otros, sino para que a ustedes les enseñemos todos los precios, todo lo que venden cada puesto, y decidan cuál es el más chingón para la próxima vez que vengan al Vivi Latino, ¿a poco no, mis santos? Y aquí justo al lado de Guillermina, ¿cómo se llama el negocio de aquí, carnal? Tacote Yum Yum. Tacote Yum Yum. ¿Qué hay aquí, carnal? Hoy estamos presentando lo que es la chapata loca, es una chapata de arrachera con queso manchego, lleva cebolla caramelizada, salsa barbecue, y para acompañar unas papitas fritas, ¿no? Mi carnal, ¿y cómo están dando ese alimento? Hoy se la están llevando por 130 pechereques, padre. Es como lo regular de aquí, ¿no? 130 baros todo, güey. ¿A qué crees que se deba? Porque me imagino que donde ustedes venden, lo dan un poquito más abajo, ¿o cómo está el precio más o menos? Este, pues sí, es un poquito más, el precio más bajo. ¿Pero a qué se deberá que te dé un poco más caro aquí en el Vive Latino, carnal? Pues yo creo que porque hay que estandarizar todos, y pues porque también hay que dejar un... Y mocharse, mocharse con el festival, así que aquí ustedes se acaban de dar cuenta que el Vive Latino nunca pierde, los que pierden son la bandita que vienen aquí a vender, ¿pero el Vive les cobra como cierta comisión por vender aquí? No sé cómo esté, porque pues el patrón es el que maneja eso, pero ustedes digamos que lo suben un poquito para que salgan en gastos, ¿no? de lo que se invierta aquí en el Vive Latino. Sí, sí, sí. A huevo, carnal. ¿Y qué recomiendas aquí en este lugar, güey? ¿Cuál es lo más chido, lo más rico, lo más barato? ¿Tú qué nos dices? Si tú nos ofrecieras aquí algo, ¿qué sería lo que nos ofrecerías, carnal? Lo que he visto aquí hay tacos, hay burritos, yo creo que hay gustos para todos. Para tu puesto, para que vendas. Ah, pero, sí, sí. Pues si van a comer algo rico. Fíjense, güey, no, las pizzas allá están de poca madre. pues es que hay que ser parán. Ah, sí, está bien. Eso significa que eres una buena persona, carnal. No, pues si quieren comer algo rico y sabroso y llenador, aquí están las chapatas locas, Cato de la madre, carnal, muchas gracias. ¿Este le quieres mandar saludos a la banda que nos ve por acá? Ah, sí, pues para mi hermana, la bros, que somos seguidores de tu canal. A huevos, a bros, saludos, carnal. Cato de la madre, y ya saben, aquí vengan, ¿cómo se llama? Chapata de la madre, ¿cómo se llama? Cato de la madre, Cato de la madre, cálganla aquí mi gente, que también está de poca madre, y al mismo precio que los demás, 130, 130 pechereques. De poca madre, 130 pechereques, mi madre. Así es. Te la saben, y ya estamos aquí en otra hamburguesería, entre carbón, de Sloppy Joe Arrachera. Andamos aquí en este lugar, que el Sloppy Joe Arrachera te dan tu hamburguesota, de 130 pechereques, pero se ve buena, ¿no? Al menos si te la entregan aquí como en la foto, vale la pena cada centavo, güey, porque está al puro pedo, güey. Incluye papas o doritos, güey. Es como un común que ya estamos encontrando aquí en el Vive Latino, en lugar de echarte papas a la francesa que dicen, ah, nos tardamos más, mejor te echamos tus abritas, tus doritos, es más, si ya se acabaron, te echamos unos totes, unas lagrimitas, lo que haya, lo que haya es lo que te vamos a poner ahí, pero tú te vas a llevar tu guarnición, sí o sí. Vamos, se ve que es bastante popular, güey, porque toda la banda se está formando aquí, en las hamburguesas entre carbón, de Sloppy Joe Arrachera, May. Mis santos, aquí está una hamburguesa, pediste la que viste en la pantalla, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto se parece acá entre nos? Ah, un poquito, nada. Del 1 al 10, digamos, del 1 al 10, ¿qué tanto se parece? Un 7. Un 7, te faltó el pan, el pan pecoso. Sí, pero, ¿te dieron tus doritos y tus papas? Sí. ¿Te lo cumplieron? Bueno, eso sí. Pero con hambre todo entra. Exactamente. Es todo lo que dice mi comadre, con hambre todo entra, ya vimos que, comparándolo con la tele, no es lo mismo, pero, pues, sirve para lo mismo, para llenarse, profe. probablemente si esto, la profe que se enterara, se estaría demandando un poquito, pero, pues, es el Vive Latino, aquí todos, venimos a disfrutar, a nadie le ponga atención al alimento, sino a la música, y al pisto, y otras, otro tipo de cosas que, se ingieren por acá. Ya llegamos al lugar, donde todos se abastecen, ahorita ya está un poco más bajo, porque hay una banda chiva tocando, pero, aquí es donde te venden la chiva, donde te venden la cerveza, y está, da 120 pechereques, eh, creo que está un poco elevada, un poco elevada, güey, es donde se abastece más banda, y, ahorita ya ustedes pudieron ver, que es toda la variedad, que está aquí en el Vive Latino, de comida, hay tacos, hay hamburguesas, pero es en resumen, lo que pueden encontrar, las cervezas, el vino tinto, las hamburguesas, tortas, tacos, el único pedo, como que ya le ves, ir a recargarla a tu tarjeta, porque te venden una pulsera, que tú le tienes que recargar, cierto dinero, lo que vayas a gastar, para que tú lo puedas comprar, pero, a mí, se me hace de hueva, ¿no? Se me hace de hueva, ir acá a tu pulsera a recargar, luego de allá a comprar, con tu aguacate, jefe, sí, mejor te venden tus emparedados, te venden tus emparedados, acá de, este, de jamón, de jamón con queso de puerco, aguacate, recorte de jamón, con tu mortadela, güey, recorte, te los haces bien pachoncitos, y siento que es más, más alivianado, porque la neta sí, está un poco difícil comprar por acá, así que si ustedes vienen al Vive Latino, ya saben, alrededor de qué precio los esperan, con 100 pesos se va a alcanzar, pa' un chicle, pa' pronto, pa' un puto chicle, pa' un cigarro suelto, para nada, pa' limpiarte la cola, es lo que te alcanza aquí en el Vive Latino, todo está arriba de 100, 110, 120 pechareques, así que si ustedes tienen el plan de venir para acá, ya se la saben, y vean, cuáles son los distintos alimentos que nos brinde el Vive Latino, los distintos tipos de alcohol, o que se vengan desayunados, de preferencia, no, o que se vengan bien desayunados, vayan de aquí, si ustedes van a entrar a las dos, vayan a comer a los tacos de acá afuera, que están las 10 balas, las 10 balas del pinche guiso, se chingan 10, hasta que lleguen bien llenos, andan a Ructe y Ructe todo el camino, pero a las 8, hasta las 8, desde ahí hasta que entren, hasta las 8, 9, no les va a dar hambre, gracias por acompañarnos, este fue un video para ilustrarles, si ustedes nunca han venido al Vive Latino, para enseñarles que es lo que sucede aquí, a cuánto cuesta todas estas cosas, para que ustedes calculen, calculen de cuál es el dinero que tienen que traer por acá, para eso fue este video mi gente, para que pues se hayan una idea, de si me quieren romper el cochinito, o mejor me ponen a ahorrarse, ahorrarse un poquito de dinero mi gente, si quieren venir al Vive Latino, es un poco de ahorrar, y de echarle, no es tanto de echarle el certificado, la neta, es un poco carito, pero si ustedes ya vieron los precios, para que se den una idea, y no anden cagándola por aquí, de que lleguen con sus 100, y no les va a cantar para ni madres, mi gente muchas gracias, les seguimos cotorreando, y ustedes ya se la saben, sigan echando el certificado de humildad, comenten el video, denle like, toquenme la campana, porque si no me tocan la campana, no les avisan cuando hay nuevos videos, y ya estoy, ya estoy pedo wey, ya quiero irme a cotorrear, aquí les dejo unos videos, para que ustedes sigan, viendo el maratón de este canal, mientras nosotros nos seguimos divirtiendo, nada más.